Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop El Hip Hop Dominicano tiene su historia Y aquí les va de parte de Redimido Todo empezó a finales de los 70 Nace la cultura Hip Hop allá en New York Tornamesistas o DJ se las inventan Creando el arte que le llega al Dominican York Dominicanos de merengue y bachata Ahora cabeceaban al ritmo de África Bambata Sugarhill Gang la influencia incrementa Cuando nos visitaron por allá en los 80 Rappers Delight así comenzó a meterse Un movimiento que nunca iba a detenerse El Hip Hop comienza a propagarse Y sus cuatro elementos llegaron para quedarse El primer tema de Rap Dominicano Era una parodia creada con humor sano El señor Borruga y Don Freddy's Veras Doigo Con su tema venga acá le llegan al público Tiempos después como palo 89 El Super Frank organiza en Viva FM El primer concurso de Rap local MC's con Big Bucks o percusión vocal Y el ganador es Al Capón Rap Y Toho Gaby Los minan Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Hip Hop Dominicano Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Hip Hop Dominicano Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Ya, ya, llega la era del Born MC BMCP y Tribus Rebelde fue la obra De donde salen Claudio MC Papo MC Whitting Fanboy la cobra Junior Perfect Eury Uzi en la suya Junto a Alex y Tari MC haciendo cuya Cuatro contra el mundo Así se proclamaban Y para el 92 en la radio ya sonaban En el primer programa del Rap Quisqueyano Potencial Rap Vocero del Rap Dominicano Manuel Conexion Carlos To Hype Y Renegado Junior Polanco George Beige Y Alex Cool J Luego llegó la época del campamento Vieja Guardia y el círculo de la Charless Latinos unidos, lo crudo y el monopolio MCD y el tema no alcanza para contarles El Hip Hop continúa su trayecto Y el núcleo Salomón nos presenta lo correcto Luego Strike One con Charless Family en la yega Mamma y Mahogan y la gente de Alianza Mexa Salud y respeto a Fundación Negra DJ Havana DJ Lombardo Mi hermano Joy García El señor Hasbun DJ Jota Y... Charly Manes Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Hip Hop Dominicano Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Hip Hop Dominicano Ahora vivimos en la época del lápiz de hoa Tóxico y el vaquero Una generación de grandes talentos Pero dime mi historia Nadie te la contó Tal parece que la fe que represento Es la excusa pa' que algunos me excluyan del movimiento Porque a Jesucristo mi talento le entregué No te dan la luz de mi por la radio ni la internet Yo decidí seguir los pasos de Villanueva Y levanté una generación con mente nueva Y el primer CD de rap que en la calle se pirateó Fue el mío Pero a ti eso nadie te lo contó El primero en MTV El primero con visado Pero imagino que tampoco te lo habían contado No es por vanidad Solo quiero recordarte algo importante Que el que va con Dios pa' delante Yo era un fan de la botella del Padrini Rubirosa y profásico Claro cuando el rap era otra cosa Cuando se hacía por arte y no por dispararte Sano como el tecano O sea clase aparte Salud y respeto para todos los raperos Cristianos de la República Dominicana Ellos todos saben quiénes son Y a mis colegas del Hip Hop Secular Chicos los espero desde el lado Shadow Blanc Amén Sin Fin Nómico Black Point Poeta Callejero El Nipo Mozart Meli Mel Ariana Pueyo Cash El Dominicano Lolo en el micrófono Yo Villamar Del Patio Villano San Ahí López Hip Hop El Batallón Si alguien se me quedó Me perdona Esta canción No es perfecta Hip Hop Que viva el Hip Hop Dominicano Hip Hop Dominicano Que Dios me lo bendiga De parte del Redimido Un producto musical De Scratch Master Jesus Hip Hop Hip Hop Hip Hop Dominicano Hip Hop Dominicano Hip Hop Hip Hop Hip Hop Dominicano Hip Hop Dominicano Hip Hop Dominicano Hip Hop 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 Gracias.